El presidente colombiano dijo que sería muy importante que Lula da Silva y Gustavo Petro le dijeran al presidente Maduro que respete a ese candidato, esto lo dijo, repetimos, en una declaración al diario Fola de Sao Paulo. Durante la entrevista, Santos afirma a Ricardo que Maduro está agarrado al poder, esto lo leemos textualmente, y cree que sólo lo abandonará si consigue una salida digna para él y para todo el comando, o todo lo que sería, lo que él califica como el régimen venezolano, o de lo contrario, abro comillas de nuevo, va a morir allí defendiéndose. El expresidente colombiano también señala que no cree que la propuesta que hizo Gustavo Petro la semana pasada de hacer un plebiscito en Venezuela para que se garantice la vida y los derechos de quienes pierdan las elecciones sea eficaz. Te repito, esto es la entrevista al diario Fola de Brasil, donde, reiteramos, el presidente Santos cree que en las próximas horas o días pueda ser inhabilitado Edmundo González, quien fue electo por la oposición. Una elección, Ricardo, que además hay que recordar a esta hora, nueve y un minuto acá en Venezuela, aún no ha sido oficializada ante el CNE. ¿Por qué no ha sido oficializada ante el CNE? Porque no se ha permitido a los partidos opositores que apoyaban a Manuel Rosales hacer ese cambio. ¿Y qué es hacer ese cambio? Pues entrar en el sistema automatizado del CNE, y en vez de Manuel Rosales, pues que sea Edmundo González. Recordemos que Edmundo González es un diplomático de carrera, fue inscrito a último minuto, y en teoría iba a ser de manera provisional ante el impedimento de postular a Corina Lloris y a Mara Corina Machado. Sin embargo, pues ahora pasó de ser provisional a unitario, obviamente con el apoyo de Mara Corina Machado, quien también habló en las últimas horas, pero por ahora González Urrutia no ha sido aceptado. Por esto decía María Corina Machado. Ya tenemos fecha, ya tenemos tarjeta, y ya tenemos un candidato que ha sido apoyado por todo el mundo, por todos los partidos políticos, por los ciudadanos de bien, Edmundo González Urrutia. Con esta decisión de apoyar Edmundo González, pues el bloque opositor, la plataforma unitaria, pues concentra sus fuerzas en torno a un solo candidato para enfrentar al presidente Nicolás Maduro, que recordemos buscará su tercer mando consecutivo, y si gana, serían 18 años en el poder. Pero te repito, sin explicación oficial hasta ahora, la diligencia de apoyo de toda la oposición ante el CNE no se ha concretado, algo que para Mara Corina Machado forma parte de esos obstáculos que han superado, ella prácticamente ya convertida en jefa de campaña. Hoy, que hemos dado este gran paso, seguimos un mandato, el mandato del 22 de octubre, en las primarias, y en función de ese mandato, hemos ido superando obstáculo tras obstáculo, lo hemos hecho juntos, y eso es lo que significa llegar hasta el fin. Por primera vez, Ricardo, en esta declaración Mara Corina Machado explica lo que significa llegar hasta el final esta frase de ella de campaña. Igual resaltarte que Manuel Rosales, el gobernador de Zulia, que era el otro candidato de la plataforma unitaria, consignó ya el fin de semana su renuncia ante el CNE como aspirante presidencial, y desde ese momento su partido, un nuevo tiempo, pues intenta ingresar al sistema automatizado de postulaciones para hacer la sustitución, pero denuncian o alertan que no han tenido el acceso, por lo cual esa sustitución o ese cambio no ha podido concretarse hasta ahora. Ricardo. Pero es decir, Edmundo González Urrutia podría ser inhabilitado, Santiago? Bueno, Ricardo, eso estábamos en el terreno de la especulación. Yo le respondo, en Venezuela todo se puede con el régimen de Maduro, yo le traduzco, pero legalmente podría hacerse. Bueno, podría hacerse, pero además también podrían inhabilitar la tarjeta de la mesa, porque, a ver, González Urrutia es candidato hoy día, él está inscrito ya por una sola tarjeta, que es la famosa tarjeta de la manito, la de la mesa de la unidad, aquella tarjeta que logró la mayor cantidad de votos en la historia en el año 16, cuando la oposición ganó el parlamento. 16 asumieron, diciembre del 15. Esa tarjeta existe, está allí aceptada y tiene la cara de Edmundo González Urrutia. ¿Qué decidió la oposición el fin de semana? Pues que además de esa tarjeta, todos los demás partidos, que son tres más en total, pues también tengan la cara de Edmundo González Urrutia, así como el presidente Nicolás Maduro tiene su cara en 13 partidos políticos. Esa diligencia no se ha hecho. Entonces, si navinitan la tarjeta de la MUT y solo está él allí, pues Edmundo González no podría ser candidato. Y si navinitan Edmundo González, pues ni él, ni con esa tarjeta, ni con cualquier otra podría ser candidato. Vamos a ver qué sucede. Igual el CNE, sorpresivamente, Ricardo, dio un plazo amplio, el plazo a 72 horas más, hasta el martes 23 de abril, mañana, para que estos cambios se produzcan. No sabemos en verdad por qué dio el plazo. Mientras piensan qué hacen. Mientras piensan qué hacen. Y el gobierno ya tiene su candidato, que es Nicolás Maduro. Pero bueno, hasta mañana hay plazo para sustituciones de postulaciones. 805, Santiago, gracias. Vamos a Estados Unidos. Ya llegó a los juzgados el expresidente Donald Trump. Hoy inician los alegatos del juicio en su contra. Juan Camilo. Toda la atención, Ricardo, está puesta sobre el tribunal allí, el tribunal criminal en Manhattan, en Nueva York. En cuestión de 25 minutos iniciará este día, que es clave, porque en efecto son los argumentos, los alegatos iniciales en el marco del juicio. Recordemos que esto está relacionado con la falsificación de registros contables para el pago de 130 mil dólares a la actriz porno Stormy Daniels, para que mantuviera silencio previo a las elecciones del 2016 y no revelara que había sostenido una relación con Trump. Ese dinero lo pagó el abogado de Trump, Michael Cohen, y Trump se lo reembolsó colocándolo en sus registros contables como si fueran honorarios, pagos legales. Quien tendrá que definir esto, o quienes tendrán que definir esto, es un jurado de 12 personas, 6 alternos. Y hay algunos estudios que indican que son tan importantes los alegatos iniciales que el 80% de los miembros del jurado normalmente definen, o más bien, se deciden o proyectan su decisión a partir de este periodo conocido como los alegatos iniciales. Pero también se espera que el día de hoy la Fiscalía cite a uno de los primeros testigos en el marco de este proceso en contra del expresidente Donald Trump. No se ha revelado la identidad de la totalidad de testigos que va a citar la Fiscalía, pero se anticipa que Michael Cohen, el exabogado de Trump, será uno de los citados en el marco de este juicio. ¿Por qué no se ha revelado la identidad de los testigos? Porque, de acuerdo al juez colombiano Juan Manuel Merchan, quiere evitar que haya matoneo en redes sociales o incluso violencia en contra de quienes tengan planeado testificar. El expresidente Donald Trump ya se encuentra en la corte, tendrá que estar allí todos los días desde 9.30 de la mañana a 4.30 de la tarde, que de hecho ha sido una de las constantes quejas por parte de él porque ha dicho que no lo dejan hacer campaña. Este fin de semana, como dato curioso, trató de hacer campaña por primera vez después de que inició el juicio, pero cayó una tormenta, clima severo en Carolina del Norte y miles de personas que estaban allí en una pista de aterrizaje tuvieron que recoger sus cosas e irse porque el expresidente Donald Trump, por cuestiones de clima severo, no pudo asistir. Ricardo. 8, 7 minutos, todas las historias en torno al juicio contra el expresidente Trump. Juan Camilo, ¿hoy ha salido alguna encuesta? Es que todos los días veo encuestas por todas partes y salen tan ceñidos, tan pegados, casi igualados. En una sale arriba el presidente Biden y en otra sale arriba el expresidente Trump. Sí, pero hoy salió una encuesta de Marist, por ejemplo, que le da una ventaja a Biden de 3%. Trump tiene una favorabilidad, o bueno, una intención de voto del 48%, Biden tiene una del 51%. Hay otra, más amplia, que mide, por ejemplo, lo que podría ser la intención de voto de Robert Kennedy, del candidato independiente, e igual allí le da mayor favorabilidad a Trump. Y lo que arroja esa encuesta es que Kennedy le está quitando mayor terreno, perdón, le da mayor favorabilidad a Biden y lo que muestra esa encuesta es que Kennedy le estaría quitando mayor terreno a Trump. Dice que Biden tiene una intención de voto del 43%, Trump del 38% y Kennedy del 14%. Es una cifra bastante importante en una elección que habrá que ver si Kennedy logra clasificar o logra que su nombre aparezca en los tarjetones de los 50 estados. Pero en todo caso, son encuestas que hoy por lo menos a Biden le está yendo mejor que al expresidente Donald Trump. Ocho, nueve minutos y pareciera haberse revertido la tendencia en la mayoría de las encuestas de los últimos días. Aparece por encima el presidente Joe Biden sobre el expresidente Donald Trump. Ocho, nueve, ahí, voces a esta hora, desarrollos de la renuncia del jefe de la inteligencia militar de Israel, asumiendo responsabilidades por lo que pasó el 7 de octubre con el ataque terrorista de Hamas, Silvia. Sí, Ricardo, lo importante de esta renuncia es que es la primera renuncia de un alto mando en Israel a propósito de los fallos de ese día 7 de octubre pasado cuando Hamas logró atacar a la población civil en Israel matando a más de 1.100 personas. La verdad es que él había renunciado la primera semana, sin embargo, no se le había aceptado su renuncia y él ha enviado una carta el día de hoy que ha sido aceptada y en esa carta él dice que por el resto de su vida va a cargar con el peso de haber fallado ese día a los israelíes. La verdad es que es durísimo lo que tiene que cargar esta rama del ejército israelí porque se sabe, ya se conoce que desde un año antes ellos conocían los planes de Hamas de atacar a Israel. Sin embargo, nunca creyeron que jamás tuviera la capacidad de hacerlo y por eso no trabajaron sobre ese plan. La verdad es que los fallos son enormes. Eso por un lado. Lo otro que está ocurriendo en este minuto, Ricardo, es que ya se está filtrando un informe que se va a dar a conocer esta tarde, que es el primer análisis que hace una entidad externa sobre esas acusaciones de Israel sobre la Agencia de Refugiados para Palestina, la UNRWA. Recordemos que Israel acusó a la UNRWA de que 12 de sus funcionarios hubiesen participado en esos ataques del 7 de octubre pero además dijo que habían otros 450 funcionarios que tenían doble militancia, que eran militantes de Hamas y a la vez funcionarios de Naciones Unidas. Ese informe, este es un informe externo que lo realizó la ex ministra francesa de Asuntos Exteriores, Catherine Colonna, que lo hizo con el apoyo de tres agencias nórdicas, tres institutos nórdicos. Ese informe se va a dar a conocer a las seis y media de la tarde, hora europea, hora de Francia, pero ya se ha filtrado al periódico The Guardian. Y ahí hay varias cosas que señala este informe. Por una parte dice que todavía falta información por parte de Israel de cuáles son esas 450 personas que nunca ha entregado esa información. Otro dato que aporta este informe es que constantemente Naciones Unidas le entregaba a Israel la identidad de las personas que trabajaban con ellos en la UNRWA. Sin embargo, los servicios secretos israelíes nunca reportaron preocupación de que esas personas estuvieran participando en actividades terroristas. La verdad es que esa acusación de Israel llegó a que muchos países recortaran su financiación de la UNRWA, siendo que es la institución que más desplegada está en Gaza y que proporciona ayuda a 2,3 millones de personas. Todavía hay países que reanudaron su financiamiento, pero países como el Reino Unido y Estados Unidos no lo han hecho. Por lo tanto, está todo el mundo atento a qué va a pasar con ese informe que se entregue a las seis y media de la tarde. Paralelamente, Naciones Unidas también lleva una investigación interna, además de este informe independiente, pero vamos a ver qué es lo que se da a conocer esta tarde, Ricardo. Pendiente, Silvia, de ese informe, 8-12 minutos. Esta sí no la veía venir, don Daniel Angulo. Increíblemente, el clásico del fútbol español, el derby español, está teniendo unos desarrollos absolutamente increíbles. Pues el presidente del Barcelona está exigiendo que se repita del partido, Ricardo. No, pero eso sí, eso no ha ocurrido nunca en la historia del fútbol. Bueno. Perdón. Tendría que ser, porque es que si no están las herramientas tecnológicas, pues, es decir, a mí me parecería normal que eso pase. No, eso es absolutamente inédito y muestra que son malos perdedores. Lo que yo le voy a decir es una cosa, es que hay donde yo me doy cuenta que no estamos muy lejos de España. Hay donde uno se da cuenta que ellos llegaron aquí, porque en plena liga, que no hay herramientas tecnológicas de un país que se dice desarrollado... A ver, digamos que tienen el VAR, pero la ubicación de las cámaras no le da la garantía, por supuesto, al arbitraje para determinar si la pelota entró, pero debería tener la tecnología en la línea de gol. El tema padre es que si se sabe que no la tienen, no es el momento de llorar, porque no se pierde. La historia es, un gol que... El Barcelona dice que fue gol. No, no. Todas las cámaras dicen que fue gol. Todas. Menos las de la liga. A ver, no hay una cámara en la que realmente se puede advertir si la pelota transpuso completamente la línea de gol. De las de la liga. Sí. Otras muestran... Ah, pero los aficionados son los oficiales. Sí, pero recuerden la jugada de España-Japón en el campeonato del mundo, donde parecía que la pelota sí había abandonado totalmente con la tecnología. La tecnología del balón se logró advertir que no había abandonado nada. Tiene que ser la cámara oficial. Enrique Rodríguez, ¿es en serio el presidente del Barça abre la puerta a pedir que se repita el derbi español? Claro, el presidente del Barcelona sí, habla en serio, cuesta creerlo, pero habla en serio. Y cuesta creerlo no solo porque puede parecer una actitud de mal perdedor, sino porque estamos hablando del presidente del club que pagó a informes, o por informes arbitrales al que era vicepresidente de los árbitros, en el que seguramente sea el mayor escándalo de la historia del arbitraje español. El caso de Enrique Negreira, que ahora mismo sigue en los tribunales de justicia. Pero sí, acaba de publicar Joan Laporta un vídeo larguísimo, soporífero, además, no lo vamos a escuchar entero, solamente un fragmento, cuatro minutos de vídeo, donde dice que él siempre ha estado en contra del bar, pero dice que ya que se tiene, hay que usarlo. Y que efectivamente anuncia, como estaban ustedes señalando, que en el caso de que cuando las imágenes, o cuando reciban las imágenes y todas las conversaciones sobre ese gol fantasma de la Minyamal, se confirme que efectivamente fue gol, pues podría ir a los tribunales de justicia y efectivamente pedir que se repita el partido. Dice que se han repetido otros partidos en Europa, pero no pone ningún ejemplo. Pero, en cualquier caso, este es el momento. Emprenderemos todas las actuaciones oportunas para revertir la situación sin descartar, evidentemente, las acciones judiciales que sean necesarias. De confirmarse que fue un gol legal, como así pensamos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido. Posiblemente esté en su derecho de pedir la repetición del partido, veremos qué dicen los tribunales de justicia, pero, si bien esto sería posible, abriría la puerta a que los arbitrajes del fútbol, o mejor dicho, el resultado de los arbitrajes de fútbol quedasen judicializados, porque esto, insisto, valga la redundancia, abriría la puerta a que cualquier otro equipo de fútbol que se viese perjudicado por cualquier decisión arbitral susceptible de afectar al resultado final de un encuentro de fútbol, pudiera ir a un tribunal de justicia y decirle a un juez, oiga, yo creo que el gol que me marcó tal equipo no fue gol, o sí fue gol. Imaginen lo que supone, lo que supondría para el fútbol y para la justicia española que eso quedase bajo control judicial. En cualquier caso, este es el anuncio ahora mismo de Joan Laporta. Desde luego, hoy hay muchas críticas al presidente del FC Barcelona y otro de los rumores de esta mañana es que Xavi Hernández podría estar de nuevo dialogando con el club, con el FC Barcelona, para deshacer esa intención que había comunicado de abandonar el club y seguir al menos una temporada más, pero, insisto, eso ahora mismo son rumores que están publicando los medios de comunicación catalanes, Ricardo. Atención, hay una noticia urgente. ¡Señoras y señores! Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blu Radio. Usted enfermó por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. ¡Felizando, Rosario y yo! Tengo noticia del momento urgente en Blu Radio. Blu, más que radio. Blu, más que radio. Blu, más que radio. Blu, más que radio. Olas antes de que miles salieran ayer a las calles, la disidencia que tiene estatus políticos entregado por este gobierno daba otra muestra de su carácter. Confirmaba el secuestro como lo era para las viejas Farc Una arma de guerra. Lo hicieron saber a través de un comunicado de prensa, atribuyéndose un secuestro múltiple. Se llevaron contra su voluntad dos funcionarios del CTI de la Fiscalía en el Departamento del Cauca, Betty Amanda Mague y Gerson René Rivera, que estaban junto a María Jenny Ruiz, que iban o se movilizaban en un vehículo oficial por la vía que va de Popayán a Santander de Quilichao, pero por un bloqueo tuvieron que tomar una vía alterna, una vía rural, y así se encontraron, infortunadamente, frente a frente con hombres del Frente de Agoberto Ramos del Bloque Occidental del Estado Mayor de la disidencia de las FARC. Por ahora la disidencia asegura que están bien y que ellos están esperando que se den o que se generen las condiciones de seguridad para su liberación como una muestra de respeto por la vida e integridad de las personas, dicen ellos, retenidas. Lo real es secuestradas, pero advierten, como era previsible, que esto es una consecuencia del rompimiento del cese al fuego bilateral que pone en riesgo a militares, a policías y demás funcionarios del Estado. El presidente Petro, en medio del estado de negación, frente a las marchas, dijo en X que esta marcha es un nuevo intento de golpe blando, que quieren derrocarlo y que el proyecto democrático está en peligro, a pesar de que, por lo menos para la retórica, dice que está abierto a una eventual discusión. Y también hizo referencia al humor del asesinado Jaime Garzón, diciendo que la clase dirigente, la clase dominante, había sido la única que había marchado el día de ayer, algo que evidentemente las imágenes y el pulso en las calles no fue lo que ocurrió. El presidente Petro leyendo de manera equivocada, leyendo de manera errónea, lo que pasó en el día de ayer, que se ha convertido en todo un hecho político. El presidente Petro dice que la marcha fue grande, sí, pero dice que solamente en Medellín, en Bogotá y en Bucaramanga. Dice que fueron débiles las manifestaciones en el resto del país. La reforma a la salud, la que defiende a capa y espada el presidente Gustavo Petro, que se hundió en el Senado, es, en parte, la razón de la multitudinaria respuesta de la marcha de ayer. Es también, esta mañana, la razón del dolor de cabeza para el presidente, porque explica la cantidad de batas blancas en las marchas, las de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y así a lo largo y ancho del país, con médicos, enfermeras, pacientes y hasta gerentes de hospitales que salieron a decirle no a la reforma y no a las intervenciones forzadas de EPS, como las de Sanitas y Nueva EPS, ordenadas hace ya cuatro semanas. Estás escuchando Blu Radio y BluRadio.com Felipe, a pesar de las críticas, el gobierno dice que el día cívico del viernes sí bajó el consumo de energía y sí sirvió para que subiera el nivel de los embalses. Vea usted. ¿Ah? Vea usted. No sé cuáles serán los parámetros. No, yo tampoco lo tengo claro. Además, tienen muy rápidamente los datos, pero el gobierno dice que sí, que el día cívico sí mejoró los indicadores y por eso hoy estamos en una situación de menor riesgo de racionamiento que la semana anterior. Vea usted cómo se dan las cosas. Yo creo que más que el día cívico han sido los aguaceros. Yo creo lo mismo, claro. Llovió el día cívico, entonces por eso ayudó el día cívico. Llovió el sábado, lllovió el domingo. No, sobre todo porque no conocemos cuáles son los parámetros que están usando para decir eso, cómo lo están midiendo. Caterina Ávila está en parácido, Felipe. Pero el esfuerzo también, Felipe, que ha hecho la ciudadanía, es que la ciudadanía también ha hecho un esfuerzo y ha bajado el consumo. No todo lo que se quiera, pero ha bajado. Es que estamos saliendo de la zona de alerta roja, estamos alejándonos paulatinamente y ese nivel de aumento en los embalses es lo que lleva al gobierno a concluir, Caterina Ávila, que el día cívico sí sirvió, que el presidente Petro decreta última hora del día cívico y eso ayuda a ahorrar energía y eso ayuda a que se recuperen los embalses. ¿Cuál es el reporte de hoy adicional a esto, Caterina, de lo que dicen el ministro de Minas y Energía y la ministra de Ambiente? Sí, señor Ricardo, los saludo desde la casa de Nariño, en donde hace pocos minutos la ministra de Ambiente, Susana Mohamed, anunció que los pronósticos del IDEAM son positivos en comparación con la información entregada la semana pasada. Cuando recordemos, el IDEAM dijo que en los últimos días de abril no habría lluvias. Escuchemos. Esta semana vamos a tener lluvias que estarán dentro de los rangos del mes de abril para el lunes veintidós, martes veintitrés y miércoles veinticuatro de abril y se espera que abril termine con lluvias durante la semana en el rango de lo normal para abril. El ministro de Minas también anunció que hubo una recuperación importante de los embalses con veintinueve punto cinco por ciento y aseguró que la polémica medida de día cívico decretada por el gobierno nacional habría cumplido el objetivo de reducir el consumo. Esta fue la explicación que dio el ministro de cómo se midió este resultado. Si lo que hemos hecho es comparar el viernes declarado día cívico paz con la naturaleza con los últimos cinco viernes sin considerar Semana Santa y lo que encontramos es una reducción de tres punto seis por ciento respecto a un viernes típico. Si lo comparamos con todos los viernes sin considerar Semana Santa tenemos una reducción de casi el dos por ciento. Por supuesto hay que cruzarlo también con las variables de temperatura, pero hemos evidenciado que durante el desarrollo de estas medidas hemos tenido un impacto importante y creemos que hay que insistir con la ciudadanía y con todos los sectores, con el país en general para mantener estas medidas de uso eficiente de agua. Ricardo, el ministro también explicó que la CREG ya aprobó que se fije el nivel de referencia para castigar a los derrochadores y premiar a los que ahorren energía. Este nivel tendrá en cuenta el consumo de los últimos tres meses de cada usuario, por lo que ese tope será distinto para usted y para mí. La meta es que cada usuario disminuya sobre ese consumo para recibir el incentivo y quienes estén por encima del consumo de esos últimos tres meses tendrían un incremento de acuerdo a la estratificación y también así es un usuario comercial o industrial. Esa puede ser del veinte por ciento hasta el sesenta por ciento. Ocho veinticuatro minutos, Felipe, tres coma seis por ciento de reducción de consumo de energía el viernes frente a los otros viernes del mes de abril. Me dicen expertos en el sector que es una cantidad muy significativa. Hay que mirar desagregada las cifras porque tres coma seis por ciento de disminución es muy importante de reducción, Felipe, en el consumo. No es nivel de embalse, sino es consumo de energía. Sí, pero es que yo creo que, perdón, independiente del día cívico, yo creo que los colombianos estamos en modo ahorrar. Claro. Sí, pues. Yo no sé si usted lo pudiera medir, por ejemplo, el viernes cívico contra hoy, lunes, por ejemplo. Seguramente va a estar muy parecido, pero no es por el día cívico. No, pero. Es porque los colombianos estamos en modo ahorrar agua, ahorrar energía. Felipe, hay unos efectos indirectos, Luis Ernesto. Si baja, si llueve, si llueve, como ha llovido en gran parte del país, bajan las temperaturas, ¿no? Ese es un efecto de la nubosidad y es un efecto de las lluvias. Si bajan las temperaturas, usted utiliza menos. Y la gente enciende menos el aire por utilizar refrigeración. Exactamente. De hecho, es que, por ejemplo, incluso en ciudades frías como Bogotá, cuando el clima es frío, pues los electrodomésticos que se utilizan para enfriamiento, refrigeradores, congeladores y demás, pues si consumen simplemente menos energía. Pero, pero, mire, usted me escuchó el viernes siendo profundamente crítico de la improvisación del día cívico, que lo anunciaron a las dos de la tarde, el decreto salió a las seis, una chamborada. No me diga que se va a voltear. Si las cifras, si las cifras demuestran que de viernes a viernes hubo una reducción, pues sorprendentemente podría haber funcionado esa vaina. No, pero entonces hagamos día cívico todos los viernes. Pero atribuirle, Ricardo. No, eso. Ricardo, atribuirle con más calma. Y obligar a los particulares. No, hay que mirarlo con más calma. No, no, no. No de ideas, por favor. Daniel, 825. Ya saludo a Denis Silva de Pacientes Colombia. Seguimos hablando de las marchas de ayer. Daniel. Exacto, Ricardo. Hay que mirarlo con más calma porque ese dato hay que ver contra qué lo están contrastando. Entiendo que contra el viernes de la semana anterior. Pero en estos datos se llaman de alta frecuencia cuando son de día a día o de hora a hora. Tienen mucha variabilidad. Entonces hay que ver bien de dónde está sacando la cifra el gobierno. Y esto coincide, hay que desentrañar, si es del día cívico o de la concientización de las personas que están ahorrando más energía. Están ahorrando energía, ahorrando agua, dados los llamados del gobierno nacional y de los gobiernos locales a hacer un ahorro de agua. Yo no me apresuraría a creer que esta cifra de reducción fue como la está mencionando el gobierno. Bueno, a no ser que yo fuera uno de los ministros que firmó ese decreto, trataría de olvidarme de ese hecho nefasto en mi vida. Porque qué pena firmar ese decreto del día cívico. Ocho, veintiséis minutos. Don Denis Silva, buenos días. Ricardo, buenos días. Denis Silva es el vocero de Pacientes Colombia, una de las asociaciones de justamente personas que están requiriendo atención médica, medicamentos en nuestro país. Señor Silva, después de la marcha, fue una marcha en la que estuvieron ustedes, estuvieron diferentes sectores de la salud y ustedes acompañaron la marcha de las batas blancas. ¿Cuál es el siguiente paso? Estamos hoy mirando el día después. Una vez sentada la voz de protesta contra la reforma a la salud, contra lo que está haciendo el gobierno con la intervención de las EPS y otros elementos en el sistema. ¿Cuál es el siguiente paso? Creo que son tres cosas, Ricardo, y a sus compañeros de la mesa. Uno es que le estamos pidiendo al presidente Petro y a Laura Zagavia, que es la que hoy está manejando el tema del nuevo proyecto de reforma a la salud, donde solo están seis EPS sentadas, que los pacientes tenemos que hacer parte de la construcción. Recordemos que los pacientes presentamos un proyecto de ley para que se reformara el sistema de salud, que fue el 341. Dos, es que le estamos pidiendo al presidente Gustavo Petro que le ponga el pecho a la salud. Hoy sigue la crisis de medicamentos. Hoy hay un caos grande dentro del sistema de salud y hoy tenemos un subintendente nacional de salud que se dedica a viajar y abrir oficinas para recepcionar quejas, pero no está cumpliendo con su papel de inspección, vigilancia y control. Y la tercera cosa es que nosotros el dieciséis de mayo vamos a pedirle a las EPS una rendición de cuentas públicas que está pasando con los dineros de la salud. Es cierto que se perdieron billones de pesos de reservas técnicas, se perdieron, no se perdieron, se invirtieron, no se invirtieron y es hora también de que las EPS rindan las cuentas. Es algo que ya hablamos con los con los gremios de las EPS, de los cuatro gremios, y acordamos el dieciséis de mayo rendición de cuentas. Mientras tanto, aclárenos un poco, señor Silva, cómo es eso de que el superintendente de salud no está cumpliendo con su papel de vigilancia y control en un momento en donde tiene a su haber la mitad de los afiliados al sistema de salud, más de veinte millones de pacientes. Sí, 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 si me permite, hay un comentario. El tema de las PECUERES. Cada vez que se radican PECUERES en la Superintendencia Nacional de Salud, específicamente de la nueva EPS, no pasa nada. No resuelven el tema de las PECUERES y eso está poniendo en peligro la vida de los pacientes. Por eso decimos que tenemos un superintendente viajero, pero no es un superintendente que escuche a los ciudadanos. Es Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, con nosotros, hablando sobre el día después que viene para el sector de la salud tras la marcha de este veintiuno de abril. Doctor Silva, muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Saluda ahora a Bruce McMaster, el presidente de la ANDI y el presidente del Consejo Gremial Nacional, también con una lectura sobre lo que pasó ayer. Un hecho democrático incontrovertible. Somos muchos los colombianos que creemos en un país que es un colectivo que debe tomar sus más importantes decisiones, teniendo en cuenta a todos. Escribió en sus redes sociales en las últimas horas. Doctor McMaster, buenos días. Buen día, Ricardo. Buen día a todos los oyentes de Blu Radio. Desde los gremios, el día después de la marcha, ¿cómo se debe asumir? ¿Qué debe pasar en Colombia después del hecho político de las marchas de este domingo? Yo creo que desde el punto de vista democrático realmente se trató de un hecho supremamente trascendente. Vimos a muchísima gente expresándose, a muchísima gente, perdón, hablándole al país, hablándole al gobierno, hablándole al Congreso de la República. Me parece que era necesario, además, que se diera esa expresión. Estábamos oyendo a muchas personas angustiadas, muchas personas que preguntaban para dónde vamos, qué se puede hacer, cómo podemos hacer para ser escuchados. Están pasando cosas que nos preocupan y que vemos que en el Congreso de la República o por parte del gobierno nacional se han adelantado iniciativas con las cuales no estamos de acuerdo a qué podemos hacer. Y yo creo que lo que sucedió ayer fue que se abrió realmente el debate a toda la ciudadanía. También, digamos, fue la expresión de que ciudadanos somos todos. Es la expresión de que colombianos no somos todos. Es la expresión de que como las decisiones que se toman nos afectan a todos, todos debemos tener la posibilidad de opinar, de aportar, de ser escuchados. Yo creo que sin duda alguna es una oportunidad para el gobierno en términos de... porque además las marchas fueron así, fueron abiertas, ya hablaron de la posibilidad de dialogar, hablaron de la posibilidad de establecer conversaciones. Entonces, yo creo que es una oportunidad para el gobierno para realmente escuchar, para realmente tratar de construir consensos. Yo creo que si algo ha sucedido hasta ahora es que muchas de las decisiones que ha tomado el gobierno las toma muy unilateralmente, muy sentados con sus amigos y con las personas que piensan con el gobierno, pero muy poco con personas como Denny Silva, que acaba de hablar ahorita, por ejemplo, en el caso de la salud o en otros casos, digamos, con los actores de la sociedad. Yo creo que es una oportunidad importante que el gobierno, si es inteligente y si es hábil desde el punto de vista político, debería convertir obligatoriamente en una forma de gobernar diferente. En una forma de gobernar diferente, dice usted, doctor McMaster, ha tenido la posibilidad en los últimos días, obviamente la marcha ha sido muy reciente, pero usted había tenido la posibilidad de tener encuentros con el presidente Gustavo Petro, tuvo algunas reuniones, incluso luego de eso estuvo reunido con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. ¿Esa interlocución se ha mantenido o usted siente que el gobierno se ha atrincherado y ha roto esos puentes con los gremios, con diferentes sectores distintos a los que son el núcleo duro del petrismo? Pues yo le diría que hay como diferentes niveles, digamos, y hay diferentes personalidades. Con el presidente no he vuelto a hablar desde la última vez que usted mencionó, hace unos meses. Pero pues, es decir, esta mañana tuve conversación o un chat con la doctora Laura, el sábado me encontré con el viernes y el sábado con el doctor Fernando Velasco. Habíamos estado trabajando y estamos trabajando con el ministro de Defensa. Usted se ha dado cuenta de los encuentros que hemos hecho a todo lo largo y ancho del país. Hicimos el viernes pasado, hicimos Antioquia, hicimos Valle. Había estado hablando con el doctor Humana antes de que se fuera a Inglaterra el jueves. Yo creo que hay como diferentes niveles, pero no significa esto, Ricardo, que es donde yo creo que vale la pena realmente hacer los esfuerzos. No significa que estemos realmente tratando de construir las cosas importantes en forma colectiva. Y yo creo que hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque, de alguna forma, yo creo que ahí ha estado el gran problema. El gran problema ha estado en que han llegado con algunas ideas, algunas de ellas buenas, otras yo creo que muy malas, y tratan de imponer sus ideas, no importa lo que piense el resto de la sociedad y no importa lo que piensen los agentes de la sociedad. Y yo sí creo que eso, desde el punto de vista del debate democrático, es malo, pero además también es muy poco sostenible, porque probablemente no se den los cambios, probablemente no se den las transiciones, e incluso si se llegan a dar, y hay mucha gente en desacuerdo, pues duran lo que dura el gobierno. El próximo gobierno llegará y cambiará todo y lo volverá a un estado, y al estado anterior, y lo que sí va a pasar es que vamos a perder mucho tiempo. En el caso de la salud, lo que no podemos es perder tiempo. En otro caso muy importante, por ejemplo, es el caso de la seguridad y control del territorio. Yo creo que hay ciertas cosas que si uno las pierde, realmente es demasiado costoso y no se pueden restituir tan fácilmente. Doctor McMaster, tras las multitudinarias marchas del año 2021, se hundió, se cayó la reforma tributaria de ese momento, la del doctor Carrasquilla. ¿Con las marchas de ayer usted espera un impacto similar? ¿Que se caiga alguna de las reformas que avanzan por el Congreso de la República o que se introduzcan cambios importantes? Pues yo pensaría, Víctor, que lo que sí debería haber es una conversación mucho más seria con el Congreso. He oído decir durante la mañana, inclusive creo que hoy el ministro diciendo eso, que por ejemplo lo que ha sucedido en el sector con reforma de pensiones es muy bueno y que ahí se demuestra que hay conversación. Yo tengo que disentir de esa opinión, porque lo que sucedió en el caso de la reforma de pensiones fue que se sentaron con un grupo específico de un partido y lo convencieron, no sabemos cómo, de cambiar de opinión y en virtud de eso la reforma comenzó a andar a una velocidad distinta del Congreso de la República. Entonces, por ejemplo, ese llamado sí es un llamado que le está haciendo la ciudadanía a los congresistas. Le está diciendo, señores, por favor, tengan en cuenta cuál va a ser el efecto de sus decisiones sobre nosotros y nosotros no estamos de acuerdo con algunas de ellas. Entonces yo creo que lo que hay es una señal de alerta muy, muy marcada para los congresistas para que tomen las decisiones realmente con lealtad intelectual y realmente entendiendo lo que se está proponiendo y tratando de tomar la mejor decisión posible. Yo creo que parte de lo que está diciendo la ciudadanía es los cambios no pueden ser el resultado de componentes políticas. Los cambios tienen que ser el resultado de un debate serio, técnico y pensando en el bienestar general. Yo le diría, Víctor, que si logramos eso, realmente se trató de un gran éxito el ejercicio democrático del día de ayer. Las 8.36, doctor Bruce McMaster, muchas gracias por estos minutos. Ricardo, gracias por la invitación. 8.36, hablamos ahora con sectores políticos que manifestaron ayer su descontento con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Saludo a Juan Manuel Galán, director del partido Nuevo Liberalismo. Doctor Galán, buenos días. Buenos días, Ricardo. Ricardo, un saludo para usted, la mesa de trabajo y todos los oyentes de Blu Radio. El día después de la marcha, ¿hacia dónde deben ir las fuerzas políticas? ¿Cuál debe ser el camino? Faltan dos años todavía del gobierno del presidente Petro en el cual seguramente se van a intentar sacar adelante reformas que son necesarias. El asunto es que la discusión es la forma en la que se van a hacer esas reformas. ¿Cuál es el camino después de la marcha, doctor Galán, en su opinión? Bueno, pues Ricardo, yo creo que hoy no estamos en un ambiente político, electoral o preelectoral normal. Realmente la gente, ayer yo sentí que está indignada, que está decepcionada. Mucha gente que votó por Petro salió a marchar ayer que se siente engañada, traicionada por las políticas del gobierno. Pero una cosa que hay que entender y tener claro es que la gente en ese momento, pues, lo que nosotros tenemos que hacer como fuerzas políticas es ponernos por encima de nuestras diferencias y nuestros egos de políticos individuales, por encima de los partidos y de las fuerzas políticas está preservar la institucionalidad democrática, está garantizar el cumplimiento de la Constitución y que los garantes del cumplimiento de la Constitución, tanto armados como no armados, armados me refiero a nuestras fuerzas militares y de policía, tengan todo el respaldo para hacer cumplir la Constitución y también la Corte Constitucional. Yo creo que lo que la gente expresó ayer es descontento, pero también indignación. Y lo que yo veo es que el presidente Petro pues está aislado o incomunicado con sus otros funcionarios de gobierno mientras uno ve una línea de mensaje de Laura Sarabia, del ministro del Interior, inclusive de Iván Cepeda, ve otra línea completamente distinta, contradictoria, mucho más agresiva, mucho más provocadora, mucho más revanchista de parte del presidente de la República. Y lo que yo veo también, Ricardo, es que el gobierno de Gustavo Petro y el presidente Petro no conciben un escenario que no sea mantenerse en el poder en el 2026. Y para eso están siguiendo cuatro caminos fundamentales para ese propósito. El primero es los subsidios, apoderarse de recursos como el sistema de salud que tiene 90 billones de pesos, 90 millones de millones, para otorgar subsidios y para clientelizar la salud, volverla a estatizar. El segundo punto es acabar con los equilibrios de poderes y la separación de poderes, vulnerar la Corte Constitucional, cuestionar al Congreso, tratar de tergiversar al Congreso con los caminos que ya conocemos de la mermelada y otros caminos. El tercero es el desmantelamiento de la fuerza pública. Más de 100 generales sacados de las fuerzas, todo el que se atreva a medio de expresar una opinión o a expresar una inquietud, pues inmediatamente el que se atreva a realizar operativos de ofensiva contra estos grupos criminales que están haciendo presencia en el país, lo sacan de la fuerza, purgan el ejército, purgan la policía para asegurarse que sean absolutamente leales al presidente Petro, no a la Constitución. Y el último punto es el más complicado, Ricardo, porque es la alianza con los criminales, es cómo estos criminales amparados en la paz total han tomado toda clase de ventajas territoriales, económicas, con las rentas criminales, del narcotráfico, de la minería criminal y, por supuesto, les interesa que siga este estado de cosas en el poder en el 2026. Entonces, eso es lo que yo entiendo de lo que vi ayer, de lo que sentí ayer en la marcha y del camino que veo que está tomando el presidente. Es Juan Manuel Galán, el presidente director del nuevo liberalismo que manifestó ayer también su inconformismo con el gobierno del presidente Gustavo Petro, escuchando hasta ahora las opiniones, las voces de los diferentes sectores que se manifestaron el día de ayer, este domingo 21 de abril y saluda ahora al exgobernador de Antioquia, excandidato presidencial, Sergio Fajardo. Doctor Fajardo, buenos días. Buenos días, Ricardo. Un gusto saludarlo. Póngale también exalcalde de Medellín hace ya un tiempito, pero... Exalcalde de Medellín, no, pues claro, imagínese usted. Por favor. Doctor Fajardo, lo vi el viernes regresando de México en un vuelo para participar en la marcha de ayer y estuvo, obviamente, como lo hemos analizado toda la mañana, nutrida, fue un mensaje claro al gobierno, pero estamos en el momento de analizar, intentar entender qué viene después de lo que pasó ayer, leyendo lo que dijo el presidente Petro, entendiendo lo que ayer se manifestó en las calles, cuál es su lectura, políticamente, cuál es el camino, qué va a pasar a partir de este domingo. Bueno, Ricardo, en primera instancia yo quiero señalar que hubo una expresión de un malestar y es un malestar muy grande con el gobierno del presidente Petro. de eso no tengamos duda alguna y yo creo pues que es una expresión legítima. Yo particularmente fui en términos individuales como ciudadano, conversé con muchas personas, escuché lo que se manifestaba, intercambiamos opiniones y puedo dar fe de ese malestar que está allí y que no era un malestar asociado como pretende del presidente Petro asociado con personas que representan la derecha en los términos pues tan patéticos, esa fue la expresión que yo utilicé para calificar lo que fue la respuesta del presidente Petro ayer, patética y delirante en el sentido de una incapacidad de escuchar voces diferentes, muchas de esas voces yo no estoy de acuerdo con ellas, yo creo que el gobierno del presidente Duque fue un mal gobierno, gracias a ese gobierno ganó el presidente Petro y el gobierno del presidente Petro es un mal gobierno y Colombia necesita una alternativa diferente que sea capaz de romper con ese esquema que es, y ahí paso ya directamente a la pregunta al espacio que el presidente Petro le gusta, le inspira que es el espacio permanente de la confrontación. La reacción del presidente Petro y ya sea como se ha comentado bastante la sensatez de la persona más cercana a él, Laura Sarabia, es un reflejo de lo que el presidente Petro es, ha sido y será, es una persona que está encerrada en sí mismo, se considera él la expresión máxima del pueblo que es el populismo llevado a la máxima expresión y la compolarización como forma de estar respondiendo a los malestares que él pueda sentir. El presidente Petro tiene altibajos, un día es el mismo presidente que yo lo recuerdo porque para mí no deja de ser una señal muy grande que el 31 de diciembre del 2022 puso en un Twitter que ya había firmado acuerdos de paz, acuerdos de cese al fuego con todos los grupos de la paz total y mire cómo estamos y era su imaginación febril. Igualmente, el mismo que el jueves es capaz de pararse y decir que mañana es día cívico con todas las connotaciones que ya han ustedes analizado. es esa persona que se encierra como se encerró ayer en la casa de Nariño en ese lugar frío que a él tanto le mortifica a escribir esto basado en la rabia en la incapacidad de escuchar a otras personas que es una condición mínima y ese presidente es el que actúa de esa manera. Yo pienso que termina siendo un llamado a mayor confrontación, mayor radicalización que es un espacio en el cual el presidente se siente como lo esperado, lo que quisiéramos es que se pudiera escuchar que hubiera una noción de sensatez, hay reformas que tienen sentido que se pueden mejorar, que si el presidente tiende puentes podemos avanzar y que Colombia tenga la oportunidad de salir de esa trampa que es en medio de la rabia, en medio de la agresión para poder cambiar, eso es lo que yo pienso y así veo la película. Sí, ¿para dónde cree usted que está yendo el país, doctor? Fajardo. Vamos, yo creo que el presidente tiene una mente caótica y yo paso mucho tiempo estudiando el tema de liderazgo en estos últimos tiempos en mi trabajo como profesor en el TEC de Monterrey y la forma como conduce el presidente termina reflejándose en lo que ocurre en la sociedad. De cualquier manera Colombia es un país presidencialista, de cualquier manera la figura del presidente es la persona más importante del país. Todos los días estamos hablando de lo que él dice, hace o no hace y desde esa perspectiva el presidente Petro es principio y fin de todas las cosas y esa mente caótica, esa forma, esa personalidad que esto no tiene nada de raro entre comillas porque así fue, así es y así será. Entonces vamos a una condición caótica. Ojalá que alrededor de él pueda haber mentes sensatas que le permitan entender que tiene una responsabilidad con 50 millones de personas. Voy a decir una frase que he dicho tantas veces y que sigo creyendo firmemente en esa. Nosotros podemos ser diferentes sin ser enemigos. Colombia necesita tender puentes en lugar de construir barricadas para la polarización y la agresión permanente. De la rabia no sale nada y un presidente con rabia pues es dañino. Ojalá que todo lo que yo digo esté equivocado. Ojalá. Pero lo dudo y veo caos y confrontación si el presidente no es capaz de pasar de ese espíritu que tenía ayer que muchas veces lo tiene a uno de sensatez y razonabilidad. Doctor Fajardo, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias. Que estén bien. Estás escuchando Blue Radio. La situación de orden público no cesa aquí en el departamento del Cauca en las últimas horas. El Consejo Regional Indígena del Cauca Creek lanzó una alerta humanitaria y también el rechazo por el secuestro de los dos comuneros indígenas identificados como Luis Ángel Liz y también Estíbez Quinto. Estas personas son pertenecientes al resguardo indígena de San Andrés de Pizimbala. Se ha hecho por parte del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek que estas personas fueron secuestradas por un grupo armado en horas de la mañana del día de ayer quienes viajaban procedentes de La Plata Huila. En su última comunicación a través de vía telefónica informan que están siendo retenidos la autoridad y la guardia indígena salen hacia el lugar de los hechos encontrando abandonada la camioneta en la que se movilizaban y también un celular. Esta situación se suma a los diferentes hechos de orden público que se han venido presentando en esta zona del suroccidente del país. A esta hora la guardia indígena adelanta la búsqueda por la zona para lograr dar con la ubicación de estos dos comuneros indígenas que permanecen en manos de un grupo insurgente en el nororiente del departamento del Cauca. Embalses actualmente en el 29.52% y apenas 0.6% por encima del día de ayer todavía demasiado cerca de los niveles críticos del 27.61% momento a partir del cual podríamos vernos abocados a un racionamiento eléctrico ante la dificultad de administrar el sistema y los obstáculos para garantizar los despachos desde todos los embalses pero principalmente desde los cinco principales embalses del país del país como el guabio hoy al 3.9% esmeralda 12% el quimbo 18% el peñol 32% y el agregado de Bogotá que es uno de los mejorcitos con un nivel actual del 50% cinco embalses que representan el 71% de toda la energía hidráulica del país del país a lo que se suman otros de menor tamaño que también siguen en niveles críticos como Miraflores al 5% San Lorenzo al 12% Río ahora ocho cuarenta y nueve minutos Felipe ¿cuál puede ser la consecuencia en el Congreso de la República de la marcha de este domingo? ¿Usted cree que los congresistas escuchan toman nota y es posible que esto tenga incidencia en la discusión de las reformas que están en pleno desarrollo? No sé no sé por qué pues una cosa es lo que debería pasar y otra cosa es lo que está pasando me explico fíjese que el caso de la reforma pensional pues hay que optar a unos parlamentarios del Partido Liberal no sabemos cómo como decía el doctor Buzmán Máster entonces es muy difícil no sé es muy difícil hacer predicciones de parado pero yo sí te digo cómo Felipe pero debería sí debería el Congreso pues entender que lo de ayer también era un mensaje para ellos ¿no? Sí, por supuesto mire ahí por ejemplo algo concreto Luis Ernesto un tema concreto la propuesta que hizo la petición que hizo el gobierno que hizo el pacto histórico de apelar a la plenaria del Senado está a punto de naufragar hablo de la reforma a la salud por un motivo porque por temas de trámite falta un presidente de una comisión para poder llamar a los presidentes de las comisiones a que defina la ponencia para presentarla ante la plenaria el tiempo corre y es posible que eso al final naufrague y al final entonces como está previsto pues la reforma a la salud como pasó en la comisión séptima pues se va a hundir entonces es muy claro que esto que pasó ayer puede tener consecuencias vamos a ver cuáles son lo más saludable Ricardo es que esa reforma a la salud que fue la que realmente reventó la coalición dividió al Congreso dividió al país porque en la reforma pensional ahora para responder a Felipe la reforma pensional logró el apoyo de los liberales porque el gobierno a diferencia de la salud se dio porque bajó el umbral que arrancó por cuatro y lo bajaron hasta dos coma tres salarios mínimos pedían algunos uno dos pero dos coma tres realmente es un punto intermedio de consenso porque quien está encabezando la concertación ahí es la ministra gloria y no lo que estaba pasando con el ministro de salud y con la ex ministra Carolina Corcho entonces yo sí creo que lo más saludable para el mismo gobierno es que tengan la posibilidad de presentar una nueva reforma a la salud simple como la ha pedido el presidente no una larga lista de artículos que lo que genera es cada vez más división y que sea una reforma que se concentre en eso que ellos plantearon como ejes centrales de la reforma fortalecer los elementos de salud preventiva lograr el giro directo a las EPS y que hagan lo propio también con la reforma laboral lo peor que le puede pasar al país es que esta radicalidad siga eso ya lo hicieron por decreto sí pero pero no todo no todo lo pueden hacer por decreto Felipe pero además no lo tengo claro pero ya lo hicieron no se le olvide que todo esto va a manos del consejo de estado y el consejo de estado muy probablemente va a tumbar mucho de lo que el gobierno ha hecho vía resolución o vía decreto porque no está dentro de sus competencias y entonces pues al final la situación de apremio en la salud se va a tener que solucionar Luis Ernesto solamente una cosa frente al tema y es que sí obvio ahí está el funcionamiento de la institucionalidad pero es que el presidente tiene unas barras bravas que no van a estar conformes con la decisión de que el presidente simplemente dé su brazo a torcer el presidente tiene a una persona como el senador Wilson Arias que fue quien ¿qué me dice el mensaje Gustavo Bolívar? Ricardo por supuesto el Gustavo Bolívar diciendo que el objetivo es tumbar al presidente Trina hace unos minutos Daniel Rojas el director de la SAE diciendo que todos los que marcharon ayer son narcotraficantes y que por eso y que marchaban era porque había muchas incautaciones entonces claramente la izquierda también quedó dividida ayer no solo el centro entre quienes marcharon y quienes no marchamos sino los sectores más radicales que coinciden con la postura del presidente y unos sectores mucho más moderados líderes muy importantes de la izquierda como es el caso del senador Iván Cepeda de la senadora María José Pizarro de los ministros del ministro Hugo Velasco de Laura Sarabia yo la verdad me temo que lamentablemente esas voces no son las que va a escuchar el presidente sino las más radicales en estos momentos pero la pregunta una vez más y es que va a pasar en el congreso que es lo que nos importa en este preciso instante y sabe que me llama la atención justamente de cómo empieza a subir la opinión favorable de los colombianos respecto al congreso de la república la encuesta que mirábamos la semana pasada de Inbamer Gallup sobre la que hablamos muestra en este momento que el congreso la opinión favorable del congreso lleva subiendo sistemáticamente a finales del año pasado en octubre del año pasado estaba en el 17% y hoy ya vamos con una imagen favorable del 28% luego que esté subiendo la percepción que tienen los colombianos de su congreso de la república para una percepción más favorable cada vez más pues también habla muy bien del congreso porque también la gente empieza a darse cuenta que ahí precisamente se juega muchísimo de lo que pasa de las reformas del gobierno que si no le están pasando por lo demás pues es porque están haciendo bien la tarea los congresistas ya sea conteniendo el paso de ciertas reformas es una buena lectura yo estoy completamente de acuerdo con usted en otras circunstancias Paola no subiría la favorabilidad de los políticos nunca yo estoy completamente de acuerdo con usted Paola creo que las marchas de ayer y en línea con esa lectura de la encuesta sobre la favorabilidad del congreso lo que le da al congreso es respaldo a su autonomía y es un mensaje de que no se tienen que arrodillar ante el ejecutivo porque precisamente deben ser independientes y deben interpretar a las personas que votaron por ellos y esas personas ayer dijeron aquí estamos respaldamos que se den las discusiones en el congreso y que no se arrodillen ni con mermelada ni con brabuconadas porque creo que también el que sale bien parado de todo esto es el presidente del senado que ha dicho al congreso se le respeta y la gente ayer respetó también al congreso con su respaldo pero yo si descreo digamos de estos análisis empezando por el del doctor de la calle el problema de la gente es que la gente no ve el cambio es que no hay cambio el problema no es que se opongan al cambio es que no hay cambio a ver cuál es la política pública más importante de un gobierno la política económica igualita a la del fondo monetario se pusieron de gatitos bravos que vamos a ir a rengunciar la deuda mentira se fueron para Washington y allá se que quedaron calmaditos le dijeron no no hay nada para renegociar y más bien le prestamos para que vuelva y nos pague y se vieron tranquilos es que el país no ve el cambio al doctor de la calle con todo el respeto que tengo Humberto de la calle no el problema no es que haya una resistencia al cambio el problema es que no hay cambio entonces por ejemplo el doctor Chacón senador honorable de la república del partido liberal entra a la casa de Nariño en una reunión de estado a concertar sale que es 2,3 salarios en colpensiones y por debajo va la mermelada para toda esa fracción del partido liberal porque tuvieron incluso hasta el descaro de decir pero estos estos y estos no van porque para ellos no hay mermelada es que eso es lo que el país está viendo que no hay cambio esa es la realidad ahora yo descreo mucho realmente de la firmeza del congreso y que van a tomar en cuenta las marchas y lo que dice el doctor Fajardo no es que esto le sirve al gobierno para que todos concertemos cuál es cuál es el malestar de que haya resistencia civil y gobierno es que esa es la la regla 1A de la democracia la regla 1A de la democracia no es la concertación la regla 1A de la democracia es gobierno y resistencia u oposición esa es la regla pero quién era entonces que las marchas de la oposición sirvan para acabar con la oposición ese silogismo del matemático Fajardo si me dejó plop porque la verdad es que se hace una marcha enorme pero pero es para que la disuelvan para ir a concertar no gobierno y oposición gobierno y resistencia civil esa es la lógica de la democracia pero entonces entonces cuál debe ser el siguiente paso de la marcha bueno el gobierno no es que el balón está en la cancha el siguiente paso de la marcha debería ser que el gobierno vea que cuál cuál es el músculo que tiene un sector de la sociedad para decirle no estamos de acuerdo con las reformas el balón está en la cancha de Petro el balón está en la cancha de Petro él verá que juega y la resistencia civil tendrá que seguir y eso lo vamos a ver si no le parece punto eso es así el balón está allá cómo lo va a patear problema de él 8 de la mañana 58 minutos Daniel eso lo vamos a ver muy pronto yo creo que claramente el balón que ve en la cancha de Gustavo Petro vamos a ver qué sale hoy del consejo de ministros vamos a ver qué lectura hacen de las marchas de ayer si predomina la lectura del director de la SAE o predomina la lectura de Laura Sarabia y en parte del ministro Velasco de que hay que abrir unos espacios de diálogo para reconsiderar la radicalización de muchas de las reformas yo creo que aquí lo vamos a saber esa respuesta la vamos a tener muy pronto pero déjeme responderle Aurelio yo no creo que es que la gente no vea el cambio ve unas propuestas de cambio que le parecen completamente radicales por ejemplo en el sector salud acabar con todo el sistema de salud para corregir unos problemas en los cuales muchos estamos de acuerdo que existen como por ejemplo el acceso a salud en zonas aisladas del país pero que el gobierno optó por una medida de casi que acabar todo lo que había estatizar todos los servicios de salud y de muchas cosas como quiere el gobierno y ese no es el cambio que la gente quiere yo creo que los expertos los analistas en los temas de salud de pensiones admiten que se necesitan unos cambios pero para generar y para lograr esos cambios no se necesita acabar con todo lo que existe se necesita mejorarlo y en el congreso de la república ha habido múltiples propuestas de mejorar lo que existe lo que pasa es que el gobierno se fue por la opción de acabar lo que existe y reformularlo todo casi que refundar el estado y ese no es el cambio que la gente quiere 8.59 minutos Álvaro usted cree que el congreso va a recibir el mensaje de las marchas de qué manera se va a radicalizar como el gobierno el congreso va a negarse a sentarse a discutir a tramitar las reformas o cómo va a recibir el congreso que al final es el vehículo a través del cual tiene que canalizarse todo lo que viene pasando en las calles qué va a pasar el congreso lleva muchos meses paralizado dedicado solamente a bloquear con la idea de que todo hay que bloquearlo porque no se puede negociar nada a ver miremos lo que pasó en las elecciones en primera vuelta había un candidato que representaba el continuismo cero los cambios que propone Petro que era Fico Gutiérrez y ni siquiera llegó a segunda vuelta en segunda vuelta hubo otro candidato opuesto a Petro que ofrecía cambio político pero en materias económicas decían no cambio también le ganó Petro entonces Petro considera cuando ve esas manifestaciones que son los mismos que querían no cambio pero que él ganó las elecciones pero realmente en la democracia quien decide eso es el congreso entonces hay que ir al congreso hay cierto equilibrio algunos están diciendo ahorita que no porque como el congreso se movió un centímetro en materia de de pensiones y se vio que era mentira el cuento de que no había negociación por parte del gobierno porque pues está bajando el tema central de la reforma entonces ahora es que ese congreso no es legítimo que esto es con mermelada y eso sí que es antidemocrático la única salida es que las instituciones funcionen funcionen miren lo que hay en el fondo es Petro derrotó a ese establecimiento y le hizo una oferta le nombró todo el equipo económico de centro y lo que ha dicho es les propongo que yo mantengo las políticas económicas digamos que que es lo que afecta más al establecimiento en el bolsillo y déjenme hacer unas reformas sociales porque hay unos sectores del país que están muy agobiados por problemas en materia de salud de la salud